Los hechos se dieron sobre la carretera interamericana Sur y según los detalles que se manejan, estuvieron involucrados dos motocicletas, un vehículo liviano y un camión en el sector del Cacao en Buenos Aires de Punta Arenas. Producto de este accidente, la Cruz Roja atendió a dos personas que necesitaron el traslado a la clínica de Buenos Aires para una mejor atención. Ambas personas fueron trasladadas en una condición amarilla según el reporte oficial. La ruta estuvo cerrada por varios minutos debido a la atención de las autoridades correspondientes.